Dicen que las piedras de una orilla son almas perdidas Dicen que el silencio que hay habitan es la desolación Dicen que te han visto en otros labios y que no eran los míos, como que no, que no Hay un comentario muy sonado de que me has sido infiel Yo condeno tu forma de mirar, tu forma de tocar Que a mí me ha enamorado, ha enamorado Yo condeno el tiempo que perdí, estando junto a ti Mira lo que ha quedado, que ha quedado Que como yo te he querido, nadie te va a querer Que como yo te he amado, nadie te va a amar Que como yo he sufrido, nadie va a sufrir Eso yo te lo aseguro No sé si alguna vez tú has ignorado lo que por ti yo he sentido No sé si alguna vez has valorado que tengo corazón Yo condeno tu forma de mirar, tu forma de tocar Que a mí me ha enamorado, que a mí me ha enamorado Y es que condeno el tiempo que perdí, estando junto a ti Mira lo que ha quedado, que ha quedado Que como yo te he querido, nadie te va a querer Que como yo te he amado, nadie te va a amar Que como yo he sufrido, nadie va a sufrir Eso yo te lo aseguro Pena, pena penando, la vida sigue y me voy recuperando Pena, pena dolores, que siempre viene y va y rompe corazones Pena, pena penando, la vida sigue y me voy recuperando Pena, pena dolores, que siempre viene y va y rompe corazones Y como yo te he querido, nadie te va a querer Que como yo te he amado, nadie te va a amar Que como yo he sufrido, nadie va a sufrir Eso yo te lo aseguro Como duele este amor, cuando no estoy contigo Como duele este vivir, que acaso yo he perdido Pena, pena penando, la vida sigue y me voy recuperando Pena, pena dolores, que siempre viene y va y rompe corazones Pena, pena penando, mi amor Pena, pena penando, mi amor Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Yo respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o olfato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Soy todo lo que quiero Soy todo lo que quiero A la reina de mis amores yo le canto esta canción para que ya se dé cuenta que la quiero de corazón así que me vuelva loco y te cuente yo mil letras que de ti me he enamorado de tus ojos negros yo que he aprendido dime si es verdad lo prometido ya ni marcha atrás y fue el destino quien marcó el camino nuestro sueño se hizo realidad el amor nunca llama es igual que la inspiración ya sueña la luna en tu balcón ya brilla el amor en tu ventana cada mañana el amor nunca llama es igual que la inspiración ya sueña la luna en tu balcón y el amor en tu ventana cada mañana cada mañana sin sentido ni razón sinceramente yo te amo un conjuro de pasión un veneno que he tomado alguien dijo que el amor se narraba como un cuento no amenace aquella flor que nunca marchita en el tiempo dime si es verdad dime si es verdad lo prometido ya ni marcha atrás y fue el destino quien marcó el camino nuestro sueño se hizo realidad el amor no es igual que la inspiración ya sueña la inspiración ya sueña la luna en tu balcón ya brilla el amor en tu ventana cada mañana el amor que llama es igual que la inspiración ya sueña la luna en tu balcón ya brilla el amor en tu ventana cada mañana el amor que llama es igual que la inspiración que sueña la luna en tu balcón ya brilla el amor el amor que llama es igual que la inspiración ya sueña la luna en tu balcón ya brilla el amor en tu ventana cada mañana cada mañana